La polarización es parecida, la onda como la que fuera la onda recta, pero tiene una característica, que intensidad es un quinto de su ERS, y el tiempo es de 0.20. ¿Ese era el último? Ah, no, usted, Gabriela. Un número, María Gabriela. 10. 10. ¿Ese es para aquella emoción, María Gabriela? ¡Para! Ahí está la luz del lado. Vamos a lo ver. ¡Para! 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 Gracias. ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso? Tenía... No, a ese de ahí. A por cero con eso. ¿Cuánto es? Vale, ese de ahí, el de ahí, ¿cuánto mide? Quiero primero buscar cuánto valía cada. Cero diez valía. No, cada uno cero diez. Cada uno cero coma diez. Claro, cada chiquito cero diez. Y como cinco era cero. Ajá. Claro, sí. Entonces, ¿cuánto hay? Entonces, ¿cuánto hay? Un cuadrito cero. Es decir, diez. Sí. Ahora, primero para cinco y diez. Entonces, ¿cuánto tiene que tener altura? Un quinto y otro 20. Máximo dos cuadritos para cinco. Tienen que mirar. Tienen que mirar los dos del tiempo. A ver, a ver este... Eso le faltó a la ley Señor Cortita 4, 8, 2, 6, 20 Ya, ¿está claro? Ya tenemos la onda de activación Ahora, vamos a hablar de lo que es el metro y lo que es el intervalo Para entender más o menos lo que es el metro y lo que es el intervalo Le va a hacer la siguiente pregunta a Nicol Nicol, ¿dónde vive usted? ¿Durdeza? ¿Durdeza? ¿Ataca de cada tiempo demora? 10 minutos ¿Por qué calle se viene? La ruta más rápida O la venta de milio Entonces, el intervalo es el tiempo que demora Nicol de Vlídez De su casa las va a aportar 10 minutos Y el segmento es ¿Por la niña? ¿Quién es? En términos de trabajo ¿Por dónde se viene? Entonces, ¿qué más importante? ¿Por dónde se viene o el tiempo que se demora? Porque se demora Entonces, el intervalo es el más importante Para nosotros El intervalo es de donde empieza la una onda a donde empieza la próxima onda ¿Sí? ¿Sí? ¿Y si puede ver la misma factors nosó yo en un lugar ¿Alguna orción? ¿Sí? desde que comienza la onda P hasta que comienza el progreso normalmente pueden ir un intervalo de piernas Ya, ahora sí ¿Quién la grafica en el papel del ejemplo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién empieza la onda P? ¿Quién empieza el próximo onda? ¿Quién es? Vamos ¡Nadie! Lo tienes que hacer Aquí está la P Tú el 10 se lo haces de 0 a 12 Y te lo haces Yo lo compré ¿Quién es lo que es? Desde que empieza la 1 a la otra Desde que empieza la P Hasta que empieza el corvejo Sigue ¿Un número? ¿Un número? ¿Un número? ¿Un número? El 20 El 20 es Ale Intervalo de que empieza la onda Hasta que empieza la próxima Queda bien ¿Quién es lo que ocurre eso? Puede medir Desde aquí O puede medir hasta acá Puede ser Después medir desde 0.12 Hasta Entonces en este caso Lo podemos hacer hasta aquí Desde aquí Desde aquí Hasta acá ¿Ya? 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 ¿Ya está claro? Ahora vamos a hacer El intervalo U T Aquí se han dado cuenta Que aquí lo que hace Es el momento Que se depolariza Y se depolariza La orilla ¿Sí o no? Ahora vamos a hacer lo mismo Desde que se depolariza Y 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 se depolariza Es decir Desde aquí Sería entonces Desde el QT Del QRS Hasta Desde que empieza Desde que empieza el QRS Hasta que termina la T ¿Ya está claro? Desde que empieza Aquí comienza la depresión Desde que empieza La depresión Hasta que termina La depresión Tiene que empezar El QRS Hasta que termina la T Ahora ¿Cuáles son los valores? De 0.34 Hasta 0.40 Entonces cuando usted Haga ese intervalo Tiene que medir Saber que aquí Saber que aquí máximo 10 Y aquí máximo 20 Claro De que se depolariza El ritmo Hasta que se depolariza El ritmo Desde que empieza Y puede verse Hasta que termina la T Desde aquí hasta acá Tiene que medir Entre 0.34 O 0.42 ¿Por qué se supone Para los niños Que la presencia Cardíaca Para ellos Que se senta? Allá Entonces sería hasta allá ¿Quién la hace? ¿Voluntario O por orden de vista? ¿Quién fue el último Que salió? La última que salió Miriam, ¿qué número? Pablo El último No hay 25 No hay 25 No hay 25 Ahí hay 25 Ahí hay 25 Abarto Abarto El último El último Leo Abarto Ayer Gracias Leo Pablo Pablo ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Cómo hacemos? Tiene que ser Yo fue el EF con su dimensión de los padres 20 No, pero la vamos a la entrega. Claro, pero si es 0.2, se ocupa todo el cuadro. Pero ¿de dónde empieza el demonio? ¿De dónde empieza el intervalo que usted? ¿Pasa el equipo? Claro, no, si empieza ahí, aquí es lo que tiene que estar, la ecuación de los títulos. ¿Qué es el buen artículo de los títulos? ¿Entonces comienza haciendo las cosas? ¿No puede ser con el artículo? ¿Qué es el seguimiento y el cuadro de un cuadro de otra cosa? ¿Para el lado? ¿Cuánto es el mínimo tiempo que usted puede tener? ¿Un milímetro? ¿Un milímetro? ¿Eso es el contagio del tiempo? ¿Eso es el contagio del tiempo? ¿Entonces cuánto hay ahí? ¿Hasta ahí, por lo menos? ¿Aquí está? Ahí hay una fotografía. Oye, ahí, a la T, a la T, a la T, ¿de dónde va? No, mira, ahí es el 50. No, no, ¿de qué? ¿Para qué tú se confundan? A la T. La T tiene que ir 0.20. ¿Cuánto tiene que ir 0.20? ¿Tiene que ir 0.20? 8, 8, ponganle 8. Ponle a 1.5 ya para que se confundan. Tiene que ser máximo hasta aquí. ¿De qué es que es? Máximo hasta aquí. Ahora, si úselo aquí. Ya. Este es el intervalo. Ustedes. Acá. Desde que empiece la otra. Termina la otra siguiente. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? entonces es el tiempo que se devoró y no es venir de su casa hasta acá el segmento es por la calle donde vino de que termina la onda hasta que empieza la otra onda es del segmento de que que sería el ST que sería el ST que se puede divorciar y el de aquí sería yo me confundí mire desde que termina la onda hasta que empieza la siguiente onda segmento ah segmento ya vio termina hasta que empieza la onda segmento ya ya si está claro ya lo que es un segmento y lo que vamos a cerrar si está claro cuestión aquí preguntas preguntas y respuestas pero por qué este doctor no debería ser QT también si pero por qué ST y no QT y el QT aquí en este punto en el punto J el punto J Kevin que tiene que tener un presente cuando hay un gran nivel lo que esté al nivel que la lie que la give que la barra que la gex que A ver cuando lo del ¿Cuántas patologías le dan por eso? Todavía no se ni siquiera saben leer. Ya están buscando infarto. ¿Puedo llegar a estar luego hasta aquí? ¿Alguien tiene la capacidad de hacer un electo normal? Tú le ves. Ves. Hace un electo de que empiece de la T hasta la T. El color azul. El color azul para que se vea diferente. Empiezo aquí. Pasando con la P. ¿La P cuándo tiene que medir en tanto de intensidad? 0. ¿La P cuándo tiene que medir en tanto de intensidad? 0. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está mal? 0.8 y 6. 0.5. ¿El tiempo cuándo es? 0.8. ¿Está bien? El tiempo cuándo es? El tiempo cuándo es? ¿2.5? 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ahora, señor. Hagamos que este intervalo del P de 20.02. ¿A dónde tendría que llegar? 20. 20. Ahí él tiene 00.08. Quiero que esto me ocurriera... Allá. ¡Sale! Ya se dice que empezó hasta que estén dinos. 4, 8, 12, 16, 20 Ya tenemos aurícula Vamos a hacer las 10 por ciento de 25 ¿Cuánto mide? Como máximo ¿Cuánto mide un tiempo? 0,8 0,8 ¿Cuánto mide un tiempo? Usted lee eso, va a ser de 8 de 10 La idea que usted ponga en el portal que quiera Puede ser de 0,5 hasta 2,5 Le puede tocar un poquito 1,2,3,4,5,5,5,5,5 Elevala hasta arriba, hasta 7 Y bajas 3 Tienes que ocupar un milivoltio Entonces para arriba te ibas hasta 7 Y bajabas 3 Ahora sí, va a ser de aquí Hasta el termino de la tinta Dice que el mil es máximo 0.4 Usando la lógica Si sabe que es usar 2 Pongamos que este sea 8 Ponga la tinta 1,5 La tinta Con máxima cantidad Haga la onda T Primero haga la onda T ¿Qué mía se va a hacer hoy? Vamos que no se depende de 10 y de 1 Pero está bien para allá Porque el mínimo va a ir 1,4,5 Claro, usted mide de 10 Aquí es de 10 para 5 a 2 Aquí tiene 2 Ya tiene la idea más o menos clara ¿Usted cree que la parte de la señal es verdad? Si es un fallo Ponga la tinta ¿Y este es el feo? ¿Y este es el feo? ¿Y lo que voy a ir a ir a elegir? ¿Ah? Fue como cuando va a ir Me lo voy a ir aipa Ya, no, me lo voy a ir a pegar Ahí está